Oración para enfrentar los tiempos difíciles de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios, Señor mío y Dios mío, Rey del Universo y Rey de mi vida. Muchas son las dificultades, amado Dios, y grandes los retos que se asoman en la ventana de mi vida. Muchos caminos oscuros, muchos sentimientos cruzados emergiendo desde las aflicciones que llevo en mi corazón. Y las cuales me cuesta contener, Señor. Las cuales me roban la esperanza y la alegría, oh Dios altísimo Señor. Ven, Dios mío. Ven y ayúdame con la fuerza divina que brota de tu amor. Ven y dale a mi vida la certeza de tu auxilio. Muéstrame tu verdad. Ilumina cada rincón de mi pensamiento. Y dale claridad a mis acciones. Para poder de tu mano, Dios altísimo, combatir en los momentos difíciles de mi vida. Y de tu mano, salir siempre victorioso, mi Dios, de victoria y de amor. En tus santas y benditas manos, a los pies de tu trono, Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, pongo todas mis ilusiones. Tú eres mi alegría, esa alegría verdadera que inunda mi alma y mi corazón, oh Dios. Dios, tú eres la esperanza que aviva la fe y no me hace desfallecer. Padre, tú eres mi escudo, mi roca fuerte y salvadora. Eres tú mi eterno descanso en todos mis agobios. Dios, eres tú, esa fuente de agua viva que calma la sede en esos momentos de angustia y de sede. Quiero, en todo momento, sentirme protegido y amado a tu lado. Ven, glorioso Dios, ven y neutraliza todo mal. Aparta de mí toda dificultad. Ven, Señor, neutraliza toda situación o cosa difícil que me está perturbando mente, alma y corazón. Ven, amado Jesús, porque tú tienes el poder para hacerlo todo posible. Tú eres el que todo lo puede y eres mi Dios y en ti confío, mi Señor. Y eres el Dios de las bendiciones. Y ninguna situación, por muy difícil que sea, se escapa de tu control. Y yo creo, mi Dios, que tú me amas. Y creo, Señor, que si tú quieres, tú puedes ayudarme en mi angustia y en mi necesidad. Cualquier cosa es posible para ti. Nada se te resiste y nada es demasiado complejo o difícil para ti. Satanás te conoce, te teme y te obedece. A ti, oh Padre glorioso, en el nombre de Jesucristo, clamo tu protección. Ven, Dios Altísimo, y reprende al demonio y a todos los perversos hombres malos de este mundo, esclavos de Satanás. Ven, Dios Altísimo, ven a hacer justicia aquí en medio de los hombres. Ven, Señor, atender el clamor del afligido. Porque tú eres amor y misericordia. Porque no desprecias una oración hecha con fe. Porque eres mi Padre y eres mi amigo. Por eso te invoco. Ven, oh Dios, y toca mi corazón. Señor, hazlo fuerte y capaz para el combate. Te necesito, Señor, confío en ti. Eres el amigo que no falla. Ven, tócame y transfórmame con el poder de tu amor y de tu misericordia. Padre, entra a mi vida. Toma control de mis preocupaciones. Aleja de mí la melancolía y la tristeza. Llévate todo aquello que me roba la esperanza y la alegría, oh Dios Altísimo. Toma control de todo sentimiento de culpa y de enojo, de fracaso y depresión. Ayúdame, Señor, y líbrame de las fobias, miedos, angustias y desesperaciones que no me dejan avanzar. Señor, confío en que sólo tú puedes llevarme en buena dirección. Toma mi mano y sácame de estas tinieblas, de estas espesas tinieblas que rodean mi vida y me mantienen estancado en situaciones vacías y desesperantes. Ven, oh Dios de la divina gloria. Ven a mí, oh Padre de bondad. Ven a mi corazón. Ven a mi hogar. Ven a mi diario vivir. Entra en mi familia. Entra en mi empleo y en mis compañeros de trabajo. Tócame con la luz del Espíritu Santo y lléname de entendimiento, de discernimiento y de consejo para que more en mí la paz y que toda inquietud y temor desaparezcan ante tu presencia. Mora en mí, mi Dios. Ven, Espíritu Santo, dulce huésped de mi alma. Quédate en mí. Obra en mí. Permanece y vive en mí. Ven, mi Señor, ven con tu poder renovador y como bálsamo sanador, alivia mis cargas y hazme una nueva criatura en tu amor. Señor, porque sé que me amas y porque tu misericordia es insondable, oh Dios. Todo mi ser ahora te alaba, te bendice y te glorifica, mi Señor. Hoy, Señor, sabiéndome rescatado por ti y sintiendo la poderosa presencia de tu compañía fiel, postre rodilla, alzo mis manos al cielo y te doy gracias. Gloria a ti, aleluya, Señor, que todo cuanto respire, alabe y bendiga tu santo nombre de Dios y Señor. Padre, por el amor de Jesús te entrego ahora mis problemas, mis miserias, mi enfermedad y mis cargas. te entrego estos tiempos difíciles, traumas, complejos y desalientos para que vengas con tu luz renovadora, para que ilumines mis acciones y me hagas caminar hacia ti, confiado y protegido en tu poder de Dios omnipotente, de padre misericordioso y de amigo fiel. Yo te doy gracias, mi Dios. Te doy gracias porque estás obrando en mi vida. Te doy gracias, Señor, porque sólo tú das a quien no merece. Yo te alabo, yo te bendigo, glorifico tu santo nombre, Señor, y te reconozco como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Gloria a ti hoy y por siempre, oh Dios eterno, Señor, y gracias, gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias, Señor, te alabo y te bendigo. Gloria a ti, aleluya, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, oh Dios Altísimo, mírame con compasión, oh Dios, y mira a tus pueblos de la tierra, mira los corazones que en ti confiamos y esperamos, mira Señor, esa rodilla que se dobla ante tu santo nombre, míranos con compasión, y que tu auxilio nos alcance, y danos tu bendición, suplicamos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, quédate conmigo Señor, mora en mí, y acompáñame donde quiera que voy, hoy y siempre. Amén. Amén. Amén.